familia muy bonito sábado para todos papá dios me le bendiga papá dios nos regale mucha paz y mucha tranquilidad mucha salud mucho amor numerito fuerte fuerte 16 vamos a dar el seguimiento a 03 familia 03 03 03 que lo hemos dado día a ustedes se lo puse ayer seguimiento a 03 familia les amo el bolo ganador del primer premio es el número 23 dice carolina que somos 123 mil gracias a dios y a ustedes carolina de verdad que si gracias a dios ustedes somos 123.000 de verdad somos 123.000 gracias papá dios y a ustedes mis amados y mis amadas preciosas de dios si antony deja que se acerque 24 o el 23 de diciembre para comprense juego no es que lo compre pero usted sabe que el mundo es un tigreaje pero por eso ya se ponen ellos que no hay quien compre un juego porque ellos saben que todos los padres van a comprar su jueguito para hacer su niño feliz y a la familia que dios me bendiga cada amanecer ah no para que regalar ese premio a ti hombre si me 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 Guillemito Delgado Familia Guillemito Delgado Número que sale Guillemito Delgado Número seguro Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Míralo ahí Guillemito Delgado Número seguro Guillemito Delgado Número seguro Acaba de cometer El error más grande De su vida Guillemito Delgado Número seguro Dice Tiene un paré Para la regal ¿Cuánto tú me vas a pagar? ¿Cuánto tú tienes Para darme? ¿A ti te voy a cobrar? ¿Cuánto tú tienes? Págame Que te lo voy a dar Pero tienes que dejarme Cera de llamada Págame No te lo voy a dar Guillemito Guillemito Ay Guillemito Ay Guillemito 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 A eso Guillemito Se equivocó de cuenta Muy buena suerte Nuestro primer premio Corresponde al bolo número Mano limpia Cero tres Con cincuenta y seis Felicidades a todos nuestros ganadores de la Lotería Real De la Gracias.